Puente Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Isarrea. Volvemos con más información. Estamos por acá con Manuel Isarrea. Adelante, Manuel. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Aquí estamos para hablar de deportes porque ya tenemos finalistas, Luis Alberto, en la Copa Oro. Todo el mundo esperaba la final soñada México contra Estados Unidos, pero... ¿Qué pasó? Pero, pero, lamentablemente... ¿Perdimos? No, no, no. Panamá traía otros planes. Panamá le pegó a nuestros vecinos del norte. Estados Unidos no pudo contra Panamá. Terminaron empatados a cero, Luis Alberto, y se van a los tiempos extra. Y ahí Panamá rápidamente anota primero. Y parecía que ya Panamá se iba directito a la final. Pero luego Estados Unidos mete un gol milagroso. Ya quedando pocos minutos. Con eso se van a la definición por penales. Cada quien tiene que tirar cinco tiros desde los once pasos. Quedan empatados los dos. Fallan uno de los cinco que tenían que tirar. Se van a muerte súbita. Y ahí Panamá logra la victoria angustiosa. Todo el mundo estaba que no lo podía creer porque a Estados Unidos ahora le toca hacer el papelón. Si México lo hizo en el torneo pasado en la National League, ahora lo hace Estados Unidos en esta Copa de Oro. Porque no puede ser que se quede fuera en la final en su casa, Luis Alberto, con su gente. Y sobre todo eliminado por Panamá. Que la verdad ha tenido un torneo muy bueno. Ha ido de menos a más. Viene jugando bien este equipo canalero. Y digno, digno finalista. Panamá derrota a Estados Unidos en penales. Y con eso ya estará listo para el dominguito. Esperar a quién. A México, señores. Que México tuvo una tremenda actuación. El equipo nacional, 3 por 0, le pegó a los Reggae Boys, a los jamaiquinos. La verdad que buena actuación de México. Siempre te va a ayudar un gol de vestidor. Al minuto uno y medio por ahí ya Henry Martín había adelantado a México. Con un gol ahí, con un rebote, un disparo bastante angulado. Con eso ya México apacivó las aguas. Ya Jamaica se empezó a friquear un poquito. Empezaron a sentir la presión. Después viene Luis Chávez con un tremendo riflazo. Luis Alberto la mete en el ángulo. Luis Chávez hace un golazazo tremendo como el que hizo en el Mundial parecido. Y después el Piojo Alvarado en tiempo de compensación pone el 3 por 0 definitorio. Se esperaba más de Jamaica, Luis Alberto. Jamaica estuvo muy desabrida. Jamaica no tuvo buen sabor. Y México dice, pues no es mi culpa. Yo me meto a la final. Y ahora México va a la gran final de la Copa de Oro contra Panamá. Es una sorpresa. Aquí quería a todo el mundo que estuviera México contra Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos se quedó corto por mandar un equipo B. Por descansar estrellas. Por lo que haya sido. Pero México sí está en la final. Estados Unidos no está. La gran cita es dominguito 4.30 en Los Ángeles. Donde juegan los Rams. Ahí en ese estadio va a ser el juego a las 4.30. Yo desde ahorita paso Rendichica, lleno el tanque y me voy a Los Ángeles. Porque la verdad rápidamente llego. Cruzo Tijuana, paso San Isidro, paso San Diego y estoy en Los Ángeles. No, 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 vente por acá por Phoenix mejor. No, no, no. Es que me rinde mucho la gasolina a mí, Luis Alberto. Cuando llena una... No, por eso. Te va a rindir mejor si nos vamos por acá por el 10. Y aparte vamos... Hay tantas casetas, es cierto. Tantas casetas, digo. Empezando la caseta y la seguridad y todo rápido. Tienes toda la razón. La gasolina es un hecho que sí. Sí, luego la rumorosa también de repente que te pones medio nervioso. Llenamos bien el tanque y la dejamos para andar circulando aquí a Rendichica. No, sí, claro. Así que llenamos el tanque y a las 4.10 estaremos por ahí en Los Ángeles en el lenguito para sentarnos y ver el México-Panamá. Obviamente el obligado es México, ¿eh? El obligado a ganar es México. Panamá no tiene ninguna bronca si pierde. Así que la presión está en contra de México. Hablando de más fútbol, hoy arranca también la jornada 3 de la Liga MX. Tendremos dos encuentros hoy a las 6 con 5. Santos ahí en la comarca Lagunera recibe al Atlas. Y a las 8 de la noche las invictas Chivas, el rebaño sagrado que anda tremendamente impresionando a todo mundo contra el Necaxa. Este juego será a las 8 allá en Jalisco, en Guadalajara. Así que dos encuentros para abrir boca con la jornada 3 de la Liga MX. El equipo del rebaño sagrado de Chivas anda jugando de maravilla. Y también, Luis Alberto, cerramos con un evento que ya se nos acerca. Fíjate, la Copa Panamericana Sub-23 de voleibol femenil. La vamos a tener aquí en la Arena Sonora del 18 al 23 de julio. Dejó un gran sabor de boca el voleibol femenil. Muchas jovencitas que se pusieron a practicar. Y ahora tenemos del 18 al 23. Ya están entrenando las preseleccionadas nacionales. De un equipo de 16 van a quedar 12. Andan tres sonorenses que ojalá y hagan el equipo para que todavía se ponga más atractivo. Estará Argentina, estará Dominicana, estará Cuba, Canadá, entre otros equipos. La verdad que nos espera un agasajo del 18 al 23 de julio aquí en la Arena Sonora. Órale, Manuel. Muy buena información, como siempre. Gracias, Luis Alberto. Nos vemos mañana. Gracias, Luis Alberto.